Hola chicos como están? Espero que estén muy bien y este es un nuevo video y antes de enseñarles lo que quiero enseñarles valga la redundancia no se olviden de dejar su like y suscribirse a este canal, claro que si que estamos a punto de llegar ya a un millón y también seguirme en twitter que está en la descripción que siempre se los digo al igual que instagram y al igual que tweets donde hago directo todos los días así que si te gusta jugar roblox, minecraft, valoran lo que sea con gente o entrar a una comunidad y quieran estar no se ahí hablando de script toilets o cualquiera de los temas pueden ir a seguirme en todas esas redes sociales y también unirse al discord para que vengan y escriban y digan lo que quieran o lo que deseen y yo los estaré leyendo y estaremos hablando y lo que sea pero en la descripción están todos los links así que no se olviden de seguirme por allá por todas las redes y de dejar su like y suscribirse también recordarles que hemos subido videos de la reacción del episodio 57 parte 1 así que si les gusta que hagan reacciones de los episodios no se olviden de apoyarlo decir en los comentarios sigue haciendo esto o dejando su like entonces yo veré si es que de verdad debemos seguir haciendo todo esto ¿saben? pero bueno ya también decirles que hemos hecho un video de secretos y análisis y explicación de todo este asunto pero eso ya lo dejamos ahí para que cuando terminen de ver este video vayan y lo vean porque espero que lo vean espero que lo vean y ustedes me digan sus teorías ¿ah? espero que ustedes me digan sus teorías pero bueno vamos a ver el video del día de hoy que son 130 curiosidades increíbles es Skibi Toilet vamos a ver secretos y detalles que quizás no hemos notado el video va a estar en la descripción también por si quieren ir a verlo ustedes mismos pero lo vamos a ver 130 curiosidades uy empezamos bien ¿ah? empezamos bien me da risas está bueno está bueno está bueno ¿cómo? 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 ¿el titán parlante? el titán parlante demostró ser inmune al efecto del pequeño rayo paralizante disparado por un vehículo común al llegar el titán bueno eso sí lo sabemos ¿no? de que literal obviamente no pudo ese carrito porque lo terminó destruyendo el speaker man oh esto no lo sabía miren el titán cameraman el titán cameraman está aquí llega y dicen que acá está The Fuck Boom oh nice bueno cosas que no vimos el titán cámara demuestra como nueva habilidad proteger su núcleo eso es cierto algo que les dije en el video anterior protege su núcleo el titán parlante es atraído por el electroimán de cámara pero lanza una onda supersónica contra él le aparece el gran jefe eso es cierto lo lanza con lo atrae con su podercito esto el titán cameraman pero el otro con su sonda lo intenta alejar pero igual se le... usando por segunda vez gafas amarillas por primera vez se le ve usando protección contra el ruido oh eso es cierto miren tiene tiene esto estos auriculares cascos que se están protegidos contra el ruido y bueno su lente que también los usa los ha usado ya el jefe toilet incorpora cuatro cañones lásers adicionales teniendo ahora un total de seis distrayendo oh si es cierto también tiene seis cañones lásers usando al titán cámara con sus ataques el pequeño hombre cámara con descapacaños intenta desinfectar al titán parlante pero este es detectado posiblemente por un nuevo mecanismo de seguridad del titán que logra capturarlo un nuevo mecanismo puede ser puede ser que tenga un nuevo mecanismo uno de los descapacaños es lanzado y se queda pegado al parlante tristemente en este capítulo es destruido el hombre cam... nooo FF en el chat por el descapacaños menos incapacitado pasando al episodio cincuenta y seis el hombre cámara del inicio humilla de forma cómica al esquivir y mientras agarra su cabeza y lo acerca de forma turbia en este... jajaja espérate eso yo no lo vi eso yo no me lo... eso yo no me percaté eso si pasó les juro que yo lo vi yo he visto en los capítulos pero lo menos que me percaté fue esa escena del anterior increíble el capítulo se revela que un hombre televisor común tiene la capacidad de girar su cabeza y usar cuchillos en el combate cuerpo a cuerpo aparece dafug boom escondido dentro de un auto cuando llega a la notificación de que el cañón de rescate está destruido los restos del toy de calavera se pueden apreciar en la tablet al enterarse de esta pérdida el hombre televisor le dirá al hombre cámara tenías un trabajo y luego se teletransporta sin rescatar a nadie mientras que dafug... si eso es enojo, eso es enojo apareció del auto en este episodio reaparece... dafug apareció el auto pero... en este episodio reaparece dafug boom escondido dentro de un auto cuando llega a la notificación de que el cañón de rescate está destruido los restos del toy de calavera se pueden apreciar en la tablet al enterarse de esta pérdida el hombre televisor le dirá al hombre cámara tenías un trabajo y luego se teletransporta sin rescatar a nadie mientras que dafug desapareció del auto estaba ahí en el auto, yo no lo vi, a ver, espérate en que... a ver, a ver ah si, miren es como que se le ve muy poquito pero se le ve a... el hombre televisor le dirá al hombre cámara tenías un trabajo y luego se teletransporta sin rescatar a nadie mientras que dafug desapareció del auto en este episodio reaparece el titán parlante reparado y mejor... mientras que dafug desapareció del auto en este episodio reaparece el titán parlante reparado y mejorado siendo el primer titán al que los esquiviris modifican las bocinas del titán... ah, ese es el primer titán... bueno, eso sí es cierto el titán parlante reparado y mejorado siendo el primer titán al que los esquiviris modifican las bocinas del titán parlante fueron sustituidas ya que antes... Ah, sí es cierto, miren Presentaban una parte blanca Pero una de ellas fue arrancada por el titán televisor en combate Siendo... El tibiman se los rompió Pero los reemplazaron, ¿ah? Las actuales similares, pero con partes de color rojo Con partes de color rojo, se ve más fachero Con partes de color rojo, digo yo, creo Además emitir ondas supersónicas destructivas Algo que nunca hizo antes de ser infectado En el capítulo 55 El hombre cámara con destapacaños aparece junto a una gran cantidad De toilets que acaba de derrotar Razón por la que se le conoce también como hombre cámara asesino Ah, claro Esto es como que el destapacaños Pero está Con un montón de inodoros Allá al lado, un montón de esquibidis Y es porque derrotó, o sea, derrumbó A todos ellos Esto no lo he visto, a ver Sí es cierto, hay como una pequeña Pero quizás no se vea por los nombres y por todo esto Lo cual pudiera hacer referencia a los villanos reales Espérate, espérate ¿Dónde ellos vendrán? Oh Un cartel con la frase ellos vendrán aparece Lo cual pudiera hacer referencia a los villanos reales Detrás de todo a una nueva facción El esquibidi triple bañera de este capítulo Puede ser que lo que diga de que ellos vendrán Puede ser que haya todavía unos Unos jefes más grandes que ellos No sé Imagínense que literalmente esto Sea solamente el comienzo de algo enorme que vaya a pasar Y que Uff Que los titanes se tienen que unir todos juntos para derrotarlos No, 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 no Ya estoy deambulando mucho No, 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 no Pero sería muy épico, ¿ah? Usa un modelo y algunas cabezas similares Al que apareció en el episodio 41 Solo que este es mucho más grande y armado Bueno, si este es grande Lo importante a destacar es que en este capítulo El titán no hace uso de su martillo Sin embargo, no lo perdió Ya que podemos ver que este está en su espalda El esquibidi es un persónico Reaparece en este capítulo para distraer al titán cámara Dejando expuesto el cañón de rescate al toilet calavera Este toilet puede teletransportarse Y dejar un humo negro similar al de los hombres televisor Independientemente de que ya había humo Por la explosión de la banera Los rayos paralizantes no funcionan en el mismo Posiblemente porque este toilet no posee músculos Mucha gente cree que este esquibidi Es la versión zombie del toilet lanzallamas ¿Cómo? Ah, bueno Ya se fueron completamente los zombies Es que derrotó el titán cámara en el capítulo 50 Debido a su diseño Ya que probablemente haya perdido toda su piel por las quemaduras Podemos ver muy brevemente Como el cañón de rescate apunta también a este enemigo ¿Cómo lo destruye? Eso es cierto, tiene un tanque ahí atrás Donde guarda toda su rayo de actividad La capacidad de desarticular o desmantelar a sus enemigos Razón por la cual es conocido también como esquibidi calavera desmantelador Y lo más triste El titán cámara pierde una de sus armas principales Contra él Debido a que genera una explosión muy cercana a la misma Al usarla El hombre cámara Es cierto, es cierto Ah, el titán cámara Pierde En este episodio Pierde una de sus armas Ahí si se dan cuenta Luchando contra él Es lo que pasa Si la destruyen y todo eso Pero bueno chicos Yo creo que este video se está haciendo muy largo Si les está gustando Y quieren ver más curiosidades O quieren ver que reaccionen a otro tipo de videos Así geniales como este Déjamelo en los comentarios Porque los estaremos viendo La verdad Es que me gustó mucho Siento que quedó muy bien Le quedó muy bien el video Con estos detalles Que a primera vista quizás no se ven Pero están buenos Me gustan la verdad Sinceramente Así que no se olviden chicos De dejar su like Suscribirse Y recuerden Que las redes sociales están en la descripción Para que vayan a seguirme Tanto como Twitter Tanto como Discord Y cualquier otra red social Que tienen en la descripción Así que nos vemos chicos Gracias por estar Adiós